Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez a Minecraft Mundo mágico Es que he activado el mundo en LAN Y ya estaba flipando ahora con lo que he visto ahí Y Hostia, que ruido ha hecho el libro, ¿no? No lo había hecho hasta ahora Vale, pues lo que tenemos que hacer ahora era Hostia, no he mirado los talismanes Bueno, ya lo miraré más adelante Vamos a continuar haciendo pequeñas quests Que nos tienen aquí Vale, ahora Ah, mira, se nos han abierto más ya, ¿eh? A ver, iniciación Esa es la que... A ver, vamos a ver esto Amigo Pero yo creo que lo mejor será que vayamos haciendo Hostia, una espada de oro, ¿para qué quiero yo? Una espada de oro, amigo Pues será que no he matado brujas ya ¿Será que no he matado malditas brujas? Host alibalaca Host alibalaca, ¿qué es esto? A godly greeting Un minutito, host alibalaca Tu padre ¿Y dónde? Tengo que cargarme a esa mujer, entonces Ni idea Vamos a completar 6 complete quests For completion 2 quests with Inclimate rewards Vamos a seguir Vale, esto ya se cogió, ¿no? Ya cogió el premio Sí, ya cogió el premio me parece Tenemos que... Ah, vale Esto creo que tenemos que llegar A ser de aquí ¿No? Sí, tenemos que conseguir subir hasta aquí Para que nos dé esta quest Esto 3 cuartos de lo mismo Esto 3 cuartos de lo... Ah, vale, vale, vale Ya entiendo Ya entiendo Tenemos que ir subiendo Tenemos que ir haciendo quest Y a medida que las vayamos haciendo Pues ¿Y esto qué es? Eximani Reputation Vale, eso nada Eso de Loria Reputation Aza Loria Reputation Climb Reward No me entero de un carajo Creo que Creo que Vamos a tener que Hacer Otras quests Por ejemplo estas Craft a Barrel Bitter Bitter Barrel A ver, vamos a ver Que hago en tu padre No, no Como que no se escribe así Bitter Barrel Puede ser Sí, este es Y se construye Maderas Una losa de madera Y un cofre Vale ¿Tenemos madera? Teníamos madera en un cofre Aquí Creo que era aquí Sí Perfectísimo Tengo que dejar todo eso La losa se hacía Vale, perfecto Y el cofre Vale, lo tenemos Vale, era esto Aquí, el cofre en medio Y esto Aquí ¿No? Sí, ¿no? Ah, es tronco No, madera Es tronco Es tronco Vale, yo pensaba que era madera Sí ¿Tenemos tronco? Sí, ¿no? Sí, perfecto Perfecto Tenemos tronco Pero Ah, vale Que esto es una placa de presión Vale, entiendo Entiendo Madre mía Ya la estamos liando Ya la estamos maldita mente liando Ahora sí Lo osa No Placa de presión Madre mía Para que veáis que Que Mi mancura Sigue Sigue en falla Tiremos esto aquí un momento Vale Y ya tenemos el beetle board Vale Abrimos el libro Claim reward ¿Por qué no me deja cogerlo? No me deja ¿Y esto? Barrel hammer No me deja cogerlo, tío Barrel can be crafted from wood locks surrounding the chest Bitter barrel Vamos a ver si lo podemos poner por aquí A ver qué pasa What the fuck Me quita la espada Vale Y si ahora entro Lo tengo Sí, pero no me deja No me deja coger No sé por qué no me deja que recoger el premio White bag Vale Y me da lana Compact out drivers Bueno, pues nada Structural mk1 A ver cómo se hace esto Structural mk1 Vale Se hace Vaya Y madera Vaya sin madera Lo que vamos a hacer Va a ser Dejar Toda la roña Esta aquí Vale Todo, todo Fuera Hacha de zaumium La hacha me la quedo Esto también dentro Esto también El cubo me lo llevo Ya está también dentro El saco de tinta Vale Y Dejamos ya la maleta vacía Mira, hasta la brújula Voy a dejar Para que la quiero No Madre mía Pero organizamos esto Voy a dejar también Esto Y esto Vale Y ahora tenía que hacer Vallas ¿No? Las vallas se hacían así No ¿Cómo eran las vallas, tío? ¿Así? No ¿Cómo eran las vallas? Son con palos, tío Es que Es que con unos Toto Toto Creo que con estas Tendré Justo, ¿no? 1, 2, 3, 4 ¿Así era? Structural No, el 1 No, el 2 Ah, vale Vale, vale Uno a la esquina Este aquí Y este aquí No, así, al revés Así Y este aquí Y este aquí Vale Vale, perfecto ¿Ahora? Reward Pero no me deja No sé por En teoría Me pone que las tengo completadas Ahora Pero esto No me deja I need bitter balls Y el número 2 ¿Cómo sería? Ah, lo mismo Pero con hierro Lo mismo Pero con hierro ¿Vale? Cogemos hierro Vale Como manqué Apretando los malditos Botones, tío Era Así, ¿no? Así Vale Esto Aquí 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 Y aquí Y el hierro Aquí Vale Ya tenemos otro hecho Storage upgrade Ah, supongo Vale Supongo que me lo darán Cuando lo haga todo Vale, vale, vale Perdón, mi inteligencia A veces es Es nefasta Es nefasta Storage upgrade A ver Storage upgrade Un pistón Un better barrel Otro better barrel A ver Si A ver Vamos a probar De De hacerlo con esto Pistones ¿Cómo se hacen los pistones? ¿Tengo piedra? Roca ¿Tengo roca? Sí Tengo roca Redstone Tengo ¿No voy a tener redstone? ¿En serio? ¿Cómo he puesto esa antorcha? No tengo redstone Y a ver esto What the fuck Ha pasado ahí ¿Y ya está? ¿Eso era para eso solamente? Madre mía Bueno, vamos a buscar Vamos en busca de redstone Vamos a dejar esto aquí Esto me lo llevo Vale Nos vamos en busca de Fucking redstone Casita aquí Vale Uf Estaba en el agua Vale, pues nada Creo que lo mejor sería Hacerse Algunas maletitas ¿No? Porque Al menos una Algunas ya no Algunas quizás sea demasiado Pero una Una creo que sentaría Bastante bien No mires atrás No mires atrás Si no miras No te verás Mira, en el anterior vídeo De Chill of Black Que he grabado hoy Mala que he mirado el vídeo Tenía la webcam ahí Como apuntando a Cuenca Que hago en todo Creo que nos vendrá bien ¿Dónde estás? Uf Que susto me ha dado Que susto me has pegado Nos vendrá bien un poquito de Bolitas estas De Ender Perla de Ender No me acuerdo ni como se llama a veces Sigamos También podemos ir siguiendo Buscando el El Este No No, 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 no No, 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 no No que esté Bueno, sí, sí Puedo intentar matarlo Como tengo un teleport aquí No puedo darle, tío No puedo darle Es que no puedo darle No entiendo por qué A ver, ¿dónde me ha dejado esto? ¿He estado por aquí? Pues me ha dejado como que En la otra punta, ¿no? No, creo que me ha dejado justo Justo encima De la mina donde estábamos Creo que me ha dejado Creo, ¿eh? Con mi locura Ya se está haciendo de noche otra vez Madre mía Si veis Esto creo que era la entrada O no No, no Esto no era la entrada Cuántos cerdos hay aquí, macho Y aquí O no Porque no hay ninguna antorcha Bueno, pues ya tenemos otra entrada Quizás con un poquito más de suerte Esta What the fuck Madre mía No me hace nada Bien Me gusta Uy Tenéis que subir a por mí Si no subir Me cago en todo Subir a por mí Vale Venga Otro Venga Madre mía Para matarlos a todos Comamos Comamos con urgencia Vale Hostia, 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 hostia Me tiran Me tiran sus lágrimas Pobrecito Madre mía Pues no pegan fuerte Las malditas lágrimas Estas No pegan fuerte Chaval Me largo que me mata Que me mata con las malditas lágrimas Como nos mató la última Puf Uff ¿Y este? Que es cíclopeo Cíclopeo en abuelo Profimobius ¿Cómo podemos hacer Para cargarnos A este? Sin que no se represente Un gran peligro Fuck Encima viene un creeper El problema es que no viene Hacia aquí Si viniste hacia aquí Sería bastante más sencillo Bueno Haremos Un poquito de trampa La vamos a coger desprevenida No No puede ser Tío Claro Ahora se ha ido más lejos Ahora se ha ido más lejos ¿Y qué hacemos ahora? Necesito un arco Tío Un arco ¡Oh! ¡No! ¡No! Y he tirado el maldito arco Tío He tirado el maldito arco Mirad dónde está el maldito arco Tío Voy y lo tiro Es que esto no puede ser verdad Tío No puede ser verdad La que estamos sufriendo aquí Por el Yorika Vale Vale Tenemos el arco Vale Te vas a cagar ¿Tenemos flechas? No Hostia No fastidies No tengo flechas Pensad que eran flechas Vale Pues Nada No se va a cagar Nos vamos a cagar nosotros Vale Vale Se supone que se le han caído los ojos Fua chaval ¿Cómo lloras si no tienes ojos bastardo? Creo que es buena idea quedarse A recuperar un poquito de vida ¿No chicos y chicas? Creo que va a ser Lo maldita mente Más sensato que se puede hacer ¡No! ¡No! No puede ser No puede ser tío No me toques tío No me toques Madre mía ¿Dónde está? Fua Está ahí abajo tío ¿Cuánta vida tienes tío? Es que no me marca la vida que tiene encima Ahí me la ha marcado en un momento Pues no la he visto No No la veo Uf 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 Vamos a morir Vamos a morir Por culpa de este maldita tío No puede ser Lo voy a encerrar Toma por culo Lo voy a encerrar Y fuera ¡Hala! Ha tomado por saco ¡No! 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 No puede ser tío No puede ser No puede ser tío No puede ser tío No puede ser No puede ser Lo mataremos con el pico este Y encima tiene que venir Otro Pero como me ha matado Así que no tengo nada Pero como me mata ¿Cómo puede ser Que me mate tan Malditamente rápido, tío Bueno, parece ser que va a morir así Así que A tomar por culo ¡Eh! Me ha dejado de... Me ha dejado de todo, tío ¿Dónde está este? Está aquí dentro Se ha ido ¡Ah! Creo que se han matado entre ellos Me parece que se han matado entre ellos Mis libros ¿Dónde está? Vale, tengo mis libros Vale, vale Lo tenemos todo Lo tenemos todo Menos mal Menos mal Venga, va Aquí La espadita aquí El hacha aquí No, aquí He dicho aquí Vale He sentido un ruido raro Un ruido raro No puede ser Ah, en la varita En la varita Y las antorchas aquí En el cuadro Vale Perfectísimo Hemos Bueno He perdido 20 niveles de experiencia Madre mía Que voz más ronca, ¿no? 20 niveles de experiencia A tomar por saco Este eliminar Muerte eliminar Muerte eliminar Muerte eliminar Hala Toma por saco Pero bueno Los niveles por suerte Se pueden Ir recuperando poco a poco Así que No hay problema No hay problema Tío, en serio Voy a tener que hacer Una maldita mina En casa Porque las que estoy encontrando Dan maldito asco Pero asco de lo bueno O sea, no puede haber Una entrada Hacia abajo, tío Y Y que no haya Un maldito ángel De esos Maldito Encima no me dan flechas ¿Sabes? Ahora Cuando llegamos a casa Voy a quemar El ámbar este A ver qué pasa Voy a quemar el ámbar Teleporte Vale Mira Han crecido Todas las vacas Tenía que eliminarlas Ya dije Que son de creativo Esas vacas Esas malditas Vacas Y Afuera Vamos a poner Este aquí Ámbar No puedo poner El ámbar aquí O sí No, no puedo No se puede Vale pues No la madera ¿A dónde vas? La madera La madera ¿Sabes? O sea El collar Este no me lo he puesto Anillo Ordo discount Y esto no sé qué será Esto no tengo ni maldita idea De lo que es No me acuerdo El crafteo De A ver ¿Cómo se llamaba esto? Taumómetro Taumómetro A ver ¿Quieres escribir? Taumómetro No puedes ¿Y esto? A lo mejor A lo mejor A lo mejor es solo que Aquí estás Uno de cristal Dos fragmentos Y dos de oro Vale ¿Cristal teníamos? Ya estoy tirando otra vez El maldito libro Tío ¿Tenemos cristal? No tenemos cristal Dos fragmentos justos Que son los que vamos a reventar ahí No tenemos cristal Bueno Vamos a hacer ¿Tengo hierro encima? Sí Vamos a hacer una pala de hierro ¿Habéis sentido eso? He sentido un ruido Bastante desagradable Para mi gusto Para mi refinado gusto Vamos a cogerlo De aquí Vale Ya está Con uno ya hacemos Me he cogido ¿No? Sí Vale Con uno tenemos Más que suficiente Estoy actualizando En la play cosas Por eso a veces Voy mirando hacia ahí Porque macho Cada vez que enciendes La maldita playstation Playstation Tienes Treinta actualizaciones A ver Era así Así Aquí está el medio Dos de oro No fastidies Que solo voy a tener Uno de oro Tío Solo voy a tener Uno de maldito oro Sí Solo tengo Uno de oro Vale Perfecto Me gusta Me encanta Vale Pues Toca ir a buscar oro Se habrá ido ya ese Yo diría que sí Diría que ya no está Diría que ya no está Ese tenemos que ir cogiendo ahí Vamos por el agua También soy tonto Vale Toma por saco Fragmentitos Fragmentos Es que Voy a coger Todos los que existan En esta cueva Porque Luego me faltará Ahí hay azules No Ese ya lo cogeremos El cinamón Vamos primero A cortar el agua Es que odio Cuando hay algo así Me da mucha rabia Me da mucha rabia No puedo evitarlo Vale Fuera Por saco Vale Ahora Esto No ¿Qué haces tío? Pim pam Pim pam Romper todo Pues el pico este Que me ha soltado El enemigo antes Creo que era mío Sí Por eso tengo uno Tendría dos Si no Vale Vamos hacia el otro lado Que es donde estaba El maldito ese No sé qué altura Estoy La 16 Si cabra recto Esa está demasiado alta Ese Ese fragmento de ahí Creo que está de fuego El fuego es rojo Así que ¿Es oro? Sí Creo que es oro Sí Es oro Es oro Es oro Es oro Vale Bien Perfecto Perfectísimo Esto también Aquí estoy Yo os cojo a todos Venir con Venir con papá Mira 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 cuánto oro Mira cuánto oro Fua Encontrar uno De oro Así En la vida Que te hagas un lingote Sería bastante Perdonad por la luz Sería bastante Épico Bastante épico Me haría un cuarto gamer Que sería para flipar Compraría una casa gamer ¿Sabes? Para pegarme mis vicios ahí Vamos Que nadie Este es Este es diferente Este es un poco diferente Por lo que veo Es un poquito diferente Es de entropia Fragmento de entropia Vale chicos y chicas Vamos a ir a casa Uf Que susto Otra vez tiro el pico Me cago Nos vamos a casita Nos vamos a casita Vamos a poner en el horno esto Y despedimos ya el episodio Madre mía Que rápido ha pasado esto Ha pasado Super volando esto Vale Esto sigue aquí ¿No? Vale perfecto Necesito uno más de oro Ah no No le he puesto a quemar el otro O si Mercurio Esto es lo que sale del cinamón ¿No? Yo he puesto una mena de oro Me parece a quemar Vale No pasa nada Volvemos Volvemos a tener nuestro Zaumómetro Zaumómetro Dos de piedra Horno Cristal Cofre Dame algo bastardo Mesa de trabajo arcana Tampoco me da nada Cristalia Ya me lo ha dado Antorcha Puerta de madera Cama Nada Ha descubierto una pista De una nueva investigación ¿Vale chicos y chicas? Pues ya sabéis Si os gusta Minecraft Si queréis más episodios De mundo mágico Aunque los voy a subir igualmente Hagáis lo que hagáis Como siempre Dejar vuestro pulgar arriba Dejar vuestro comentario Que siempre mola estar ahí hablando Dejar vuestro Bueno Dejar compartir el vídeo Y suscribiros al canal Si no lo estáis Y como siempre digo Desde aquí Desde Mi gran trucito gamer Un enorme abrazo Y nos vemos En la próxima